Moldear tu cuerpo, reducir centímetros de más y eliminar la celulitis si es posible. Presentamos Célules MD, el famoso sistema de vacío con rodillos y terapia de luz que acabará con la celulitis y el exceso de grasa rápidamente y sin sacrificios. El secreto de Célules MD está en sus tres funciones simultáneas, con rodillos que reducen medidas, la terapia de luz con ondas que revierten el envejecimiento de la piel y el sistema de succión o vacío que despega las células grasas causantes de la celulitis. Más efectivamente, reduje medidas y bajé más de tres tallas. Mi piel se ve más tonificada. Yo bajé cuatro tallas. Yo reduje ocho centímetros. Me veo mucho más flaca. Si yo lo logré, tú también lo puedes lograr. Es hora de que moldees todo tu cuerpo con Célules MD. Llama ya, ordena tus nuevos Célules MD. Incluiremos con tu orden el aceite citrus de naranja. Además, el rodillo Smart Fit para áreas delicadas de tu cuerpo. El organizador Smart Power y el delicioso plan Elite System para reducir calorías. ¿Qué esperas? Llama ahora mismo. Te sorprenderás con los resultados. Llama ya.